Salió con un proyecto en el taller que tengo en mi casa y bueno, se hicieron varios prototipos. Primero empezamos con un pistón y bueno, después hablando con los profesionales que saben de esto, que son los médicos. Bueno, se llegó a esto, este sería el quinto que hicimos. ¿Qué nombre tiene esto? Esto es un ciclador. Un ciclador. Yo creo que lo único que reemplaza serían las manos del médico, entonces vos teniendo este aparato un médico puede atender a varios pacientes porque no tiene que estar ambuceando todo el tiempo. No reemplaza un ventilador, digamos, pero... No, es un ciclador, que cicla las respiraciones por minuto de una persona. Pero ayuda. Claro, porque si no tenés que tener un profesional permanentemente ambuceando porque si no la persona si no respira se muere. Entonces, la parte profesional de esto es el AMBU, que está aprobado hace 60 años, que todos los médicos lo saben usar y todos los médicos lo conocen. Entonces, lo que hicimos nosotros solamente con este ciclador fue reemplazar las manos del médico. Como hicimos, bueno, tenemos regulación de volumen, de acuerdo al peso y la capacidad pulmonar del paciente, y los ciclos por minuto de respiración. Un paciente respira de 14 a 20 veces por minuto, más o menos, con el virus, ¿no? Entonces, bueno, se realizó todo eso para que sea fácil de operar y que un médico que no lo conozca, vos le explicás, le decís, mirá, acá, estas son las respiraciones por minuto y el volumen. Es para un paciente crítico que necesite de un ventilador después. Exactamente. Esto... Como para salir del paso. Cabe destacar que se usa como último momento un ciclador extremadamente básico, pero bueno, puede salvar una vida y no tener un profesional permanentemente ambuceándolo. Porque si no tenés respiradores profesionales, la persona se muere. Exacto. Porque no puede respirar. Vos me decías, ¿cuántos hicieron ya de estos? Estamos... Este es el primero y tenemos todo hecho para armar 10. Calculo que esta semana, en mediados de la semana que viene, se van a estar los 10 armados. 10 armados que se van a distribuir acá. Acá. Son para esto... Para este centro. Sí, señor. Ajá. ¿La idea es poder seguir haciéndolos después? Sí, está el diseño hecho. Tiene un costo relativamente bajo a comparación de otros insumos médicos, pero está todo el diseño y es cuestión de ponerse, si hace falta, ponerse a hacer. ¿Vos qué oficio, digamos, que sos mecánico? No, no. Yo soy empleado de la cooperativa de Oro y Servicios Públicos de Agarre Tercero. Y como nos pusieron en cuarentena, yo tengo mi taller en mi casa. Me gusta hacer cosas y... Y bueno, salió... Salió esto. Y te asesoraste con profesionales para poder hacerlo. Seguramente. Siempre hay que consultar a la gente idónea en el tema, ¿no? Son específicos. Son específicos.